Fingen de recicladores para cometer robos en las viviendas del distrito trujillano de Moche. Cámaras de seguridad de un inmueble registró el accionar de esta pareja, al parecer extranjeros, que bajo la complicidad de la noche sustraen objetos de un negocio en inmediaciones de la calle Diego Ferré. Estas personas llevan unos costales y aparentan recolectar material reciclado entre la basura, pero en las imágenes se observa que al percatarse que la puerta de un negocio estaba abierta, siguen su camino, pero uno de ellos vuelve para sacar las cosas ante el descuido de los dueños. Los vecinos expresaron que se mantienen alertas ante estos hechos delictivos, pues la pareja usaría esta modalidad para robar. Vendrán así todos cochinos, con mochila. Pero ustedes igual ya han sido alertados, digamos, por otra cosa. Bueno, sí, uno de mis hijos me vino a decir, mamita, ten cuidado, cierro la puerta, porque hoy yo lo dejo así, mamá. Me dice, por allá, por arriba, me dice, han querido robar o han robado, algo así me dijo. Y de ahí ya como que cierro mejor la puerta y por la ventana, aquí. Personal de Serenazgo ni la Policía Nacional reportó este acto delictivo que habría ocurrido la noche del pasado jueves. Gracias. 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 Gracias.